Amor de Dios Que nos abraza, que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Que canto, que amo, pero Quiere como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez En tu cuerpo me quiero tener Deja de entregarte todas las ansias Te guarda mi querer seguida Si no los ojos te abrazo a mi mar No hay ruido que quieres ayudar La felicidad, la felicidad No hay ruido que quieres ayudar ¡Vamos! 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 Que nos separa del cielo Que canto, que amo, pero Quiere como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez En tu cuerpo me quiero tener En tu cuerpo me Como si fuera la última vez donnera a mi ritmo ¡Felicidad!